Todo este tema, conversamos con la congresista de Avanza País, Adriana Tudela, ella ha impulsado también esta norma y preguntarle de inmediato, congresista, buenas tardes, bienvenida a Central de Informaciones para que todas las personas, los televidentes lo tengan muy claro. Las empresas tendrán 60 días para adecuarse al nuevo reglamento de la Ley de Trabajo, ¿qué significa esto? Bueno, para dar un poco de contexto, esta norma es un proyecto que impulsé yo desde el Congreso que se aprobó por insistencia en el Congreso de la República debido a que la normativa que se dio a raíz de la pandemia que permitió que más de 240.000 personas pudieran acogerse al trabajo remoto vence este 31 de diciembre y por lo tanto era necesario recoger toda esa regulación que se dio de manera exitosa durante la pandemia y convertirlo en una ley estable y permanente que le dé predictibilidad tanto a los trabajadores como a las empresas respecto a cuál es el régimen del teletrabajo. Entonces, lo que se ha hecho a través de esta ley es recoger ciertos elementos de la normativa de la pandemia que fueron muy positivos. Por ejemplo, se le dio cierta flexibilidad al trabajador y al empleador para poder negociar, digamos, los términos bajo los cuales las personas podían hacer el teletrabajo. Se crearon otros mecanismos como la desconexión digital a través de la ley, es decir, en la ley se establece que los trabajadores tienen el derecho a la desconexión digital por 12 horas al día, asimismo se le da al trabajador la libertad de poder distribuir sus horas de trabajo durante la jornada de la manera que mejor le acomode y los objetivos se deben cumplir, digamos, a nivel de calidad. Ya no se exige un número necesario de horas de trabajo, sino que, digamos, que el trabajo se empieza a medir a través del cumplimiento de ciertos objetivos. Entonces, esto le da flexibilidad al trabajador y al empleador y beneficia a ambos. Entonces, lo que está pendiente por hacer es que el Ejecutivo reglamente esta ley y es por eso que el Ministerio de Trabajo ha publicado, prepublicado el reglamento para poder recibir opiniones hasta el primero de enero y hay algunos aspectos dentro del reglamento que quiero mencionar que creo que generan un poco de preocupación porque, por ejemplo, en la ley se permite que, si bien el trabajador en principio debe proveer de equipos y servicios al trabajador, se permite el pacto en contrario en función de la circunstancia particular de cada trabajador. Sin embargo, el reglamento, digamos, no permite que exista el pacto en contrario, es decir, se obliga en todos los casos a que el empleador provea no solamente los equipos de trabajo, sino que también provea el pago de internet y de servicios sin admitir la posibilidad de un pacto en contrario. Entonces, lo que está haciendo el reglamento en el fondo es quitarle la flexibilidad que tenía la ley y que era tan importante y que había sido tan exitosa durante la pandemia y eso definitivamente está generando mucha preocupación. Claro, porque tenemos ahí dos factores, ¿no? ¿Cómo el empleador puede garantizar efectivamente que se realice el trabajo? Nos referimos, por supuesto, a los objetivos que tienen que cumplir los trabajadores, pero también, y esto hay que ser muy ciertos, hay trabajadores que decían, yo llego a mi centro laboral y estoy ahí ocho o nueve horas, pero, por ejemplo, el tiempo que me demandan desplazarme suma muchísimo más y termino prácticamente trabajando unas 10, 11 o hasta 12 horas, dependiendo de, por ejemplo, dónde ellos vivían. Y son estas las personas, precisamente las que están más alejadas de sus centros de labores, quienes podrían estar, claro, un poco más a favor de la ley. En todo caso, ¿qué tipo de arreglos se podría llegar entre trabajador y el empleador? Bueno, por ejemplo, pueden haber casos de trabajadores que tienen su herramienta de trabajo, pueden contar con una computadora en sus casas, pueden contar con una laptop en sus casas y no necesariamente requerir que el centro de trabajo, que la empresa, les mande equipos a sus hogares. Y eso definitivamente termina siendo un elemento que, si es obligatorio, genera rigidez y hace difícil que un número importante de empresas se puedan adecuar al teletrabajo. Y eso me lleva también al régimen que existía antes. Antes de la pandemia existía una ley del teletrabajo que se dio el año 2013, que era justamente demasiado rígida. Obligaba al empleador necesariamente a proveer de herramientas de trabajo, a proveer del pago de luz, de internet, digamos, el horario de trabajo dentro del hogar era exactamente igual que el de una oficina. Entonces, era demasiado rígido y eso generó que más o menos 2.000 personas, en lo que duró toda la vigencia de la ley, pudieran acogerse a esta modalidad de trabajo. Esto cambia durante la pandemia, digamos que la realidad que enfrentamos obligó al Ministerio de Trabajo y al gobierno de turno a revaluar la normativa, la flexibilizó y gracias a eso hoy día hay más de 240.000 trabajadores que trabajan desde sus casas. Y esto, como tú bien mencionas, trae muchísimos beneficios. Por ejemplo, como tú bien mencionaste, se ahorran costos de traslado y no solamente costos, pasajes, sino que tiempo. Y se calcula más o menos que en Lima se ahorran dos horas diarias en traslados. También hay un impacto gigantesco a nivel de salud mental. Está demostrado que los trabajadores que trabajan de manera flexible en sus hogares, digamos, se sienten más felices con el trabajo que realizan y con sus vidas en general. Entonces, la desconexión digital, por ejemplo, también tiene un impacto muy positivo en la salud mental. Y creo que es importante entender que la flexibilidad, es decir, permitir que el empleador y el trabajador puedan llegar a acuerdos vía negociaciones y no necesariamente tener un acuerdo impuesto por la ley del cual no se puede, digamos, alterar nada. Eso no afecta a los trabajadores. Yo creo que es importante dejar atrás la idea de que la flexibilización laboral implica precarización o que implica incumplimiento de derechos. Y creo que la experiencia que hemos vivido durante la pandemia nos muestra que la flexibilización laboral beneficia al trabajador y hace que los trabajadores puedan gozar de manera efectiva de sus derechos laborales. Que fue una situación, digamos, positiva dentro de todo lo malo. Si no, hubiese sido un poco lejano pensar en que los trabajadores realmente puedan laborar en diversos sectores desde sus hogares. Congresista Tudela, entre otros temas que están pendientes, y le pregunto cuál es su opinión, o quizás si ya la han conversado en Avanza País con relación a este proyecto para que el presidente del Congreso, José Williams, tenga la posibilidad de representar en este caso a la presidenta Dina Boluarte, cuando ella, dado el caso también y por actividades netamente protocolares, tenga que viajar al extranjero. Sí, bueno, no hemos conversado en Ivancá todavía respecto a este proyecto de ley. Te puedo dar mis primeras impresiones, digamos, a título personal. Yo creo que tenemos que evaluar muy bien esta propuesta porque no es un cambio menor, ¿no? Finalmente es una modificación del reglamento del Congreso importante. Estamos en una situación que no habíamos vivido antes y creo que sí debemos debatir y ver cuál es la posible solución frente a una circunstancia en la cual el presidente en funciones no tiene un vicepresidente que pueda asumir, digamos, la presidencia si es que tiene un viaje o cualquier otra circunstancia, ¿no? Pero creo que esta modificación tiene que ser debatida y evaluada con detenimiento y evaluar cuáles van a ser las implicancias a nivel constitucional, ¿no? Yo creo que si bien es una circunstancia no prevista en nuestro orden constitucional no deberíamos estar aprobando cambios ni en el reglamento ni en la Constitución en función a situaciones concretas. El gabinete Otaro la merece el voto de confianza. Se ha dicho ya que se están hablando acerca de los primeros días del mes de enero para que se presenten ante el Parlamento de la República. Sí, esto también nuevamente no es una discusión que hayamos tenido dentro de la bancada aún. No hay una decisión oficial, pero mi posición personal y sé que la de distintos miembros de mi bancada es votar a favor de la confianza de este gabinete. Y hace quizá una hora, un poco más, escuchábamos al ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, decir en conferencia de prensa en el Parlamento, precisamente, ¿no? Que dentro de la rueda de preguntas se le hace el cuestionamiento acerca de la Asamblea Constituyente. Y él ha dicho que desde el Ejecutivo no se descarta todo tipo de diálogos. Y hasta ahí, muy bien, pero también ha dicho que no se descarta la posibilidad de un referéndum para la Asamblea Constituyente. ¿Qué opinión le merece? Bueno, nosotros desde Avanza País hemos sido bastante claros en que no creemos admisible en un Estado de Derecho y en una democracia la figura de la Asamblea Constituyente. Creo que convocar a una Asamblea Constituyente implica romper con el Estado de Derecho porque lo que genera es un órgano, la Asamblea Constituyente, que tiene poder absoluto, que no tiene ningún tipo de contrapeso institucional y que toma decisiones absolutas también respecto a cuáles son los derechos y las libertades que tienen los ciudadanos. Y eso es una democracia inadmisible porque los derechos de los ciudadanos no se pueden someter a la votación de las mayorías. Y creo que las reformas constitucionales se tienen que hacer en el Congreso de la República y si es el caso, luego ser sometidas a referéndum. Pero es importante que esto sea así porque en el Congreso de la República hay ciertos procedimientos que cumplir, se requieren mayorías calificadas para poder cambiar la Constitución y además tenemos contrapesos institucionales como el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional e incluso el propio Ejecutivo. Y todo esto existe básicamente para que nadie abuse del poder que tienen y para que los derechos de los ciudadanos se vean protegidos. La Asamblea Constituyente es la negación de esto. La Asamblea Constituyente tiene poder absoluto y no tiene ningún tipo de contrapeso. Es decir, es inadmisible una democracia. Implica romper con el Estado de Derecho y romper con el orden democrático porque es tirar al tacho el orden constitucional vigente para ser uno nuevo. Entonces, no es admisible una consulta vía referéndum para ser una constituyente. Clarísimo. Muchas gracias. Adrián Tudela, congresista de Avanza País por estar con nosotros en Central Derecho. Derecho, congresista de Avanza País